Vale, y mi pregunta, que se la hago a todo el mundo Acabamos con las preguntitas No, yo acabaría con la última de todas Ah, vale Que no pone Conejo Si lo escribí yo Es que ¿Qué tipo de música escucha Juana Roita Antes de los partidos o para motivarse Para cualquier cosa? O qué música escucha en general Sí, pues qué música escucha en general Me he dado cuenta que es una pregunta que todo el mundo dice No, yo escucho de todo Y es verdad, mucha gente cuando está triste se pone un tipo de música Cuando está contenta se pone otra A mí me interesa para motivar, de decir Hostia, tengo que afrontar un día chungo Me levanto por la mañana y en la ducha Me pongo Robbie Williams ¿Sabes? No sé Pavarote Yo me escucho Pavarote, no Escucho mucho Bonnie Bear No sé si lo conocéis Bonnie Bear Pues es un grupo así muy muy chill Esto ahora con la edición pondremos ahora un poquito de musiquita de Bonnie Bear Que no que hay copyright Todavía no me dominas estos temas No, pero 10 segundos se pueden poner Pondremos sí Eso es un poco leyenda urbana Sí, sí, sí Hay copyright al primero, ¿no? Exacto Claro, pues no lo pondremos Pero Bonnie Bear es un grupo muy tranquilito Y es el típico grupo que me acompaña En los momentos en los que estoy más de bajón Y que me mantiene también en los momentos en los que estoy contento Y ahora estoy escuchando bastante Manel ¡Ojo! Maradamold Sí, sí, sí ¿Quién? ¿Manel? ¿Ah, sí? Sí Durante el confinamiento Es verdad que lo dijo Durante el confinamiento que ya os decía que ahí empecé con el palique Pues también empecé con Manel bastante Vale, vale, vale Mismo tipo de adicción Y me encanta Sí, sí ¿Eh? Mismo tipo de adicción Manel y el tabaco Es ya, sí Vale ¿Cuál, cuál? A ver, dos, tres canciones así que te gusten mucho ¿Cuál me canta? ¿Cuál canta? Idolors 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 Ben Bolgut Ben Bolgut Muy buena Muy buena Aniversari también está Felicito el cumpleaños a mucha gente Muy bien Muy bien Bonita Bueno, ¿eh? Juan Arroyita Al mar Bueno, aquí una buena Sí, sí, yo me sé la discografía completa de Manel Qué grande Buenos álbumes, Manel A mí me gustan mucho Dale bien a Ebru No, pero la mía me tranquiliza Con Juan, espero Al menos por la sensación que da Que es ¿Cuál es el último libro que te has leído? Eh, pues Crónica de una muerte anunciada De Gabriel García Márquez Que lo tenía empezado hace tiempo Pero no lo llegué a acabar Porque me puse con otro Y Y lo retomé Y lo terminé ayer Ah, ves Muy bien O sea, es lecto habitual Sí, sí, sí Y García Márquez Es un autor que recomiendo muchísimo Sobre todo Si Si hay gente que no está viendo Que dice Joder, me cuesta engancharme a la lectura Les voy a recomendar un libro Que es relato de un náufrago Que te lo vas a ventilar en un día Son 150 páginas o algo así Pero te lo vas a ventilar en un día prometido Prometido Y Y eso es brutal Bueno Qué decir, ¿no? De Gabriel García Márquez Creo que es premio Nobel Así que Es verdad Sí Gardner está pensando Andy, dime que no sabías quién era El de los Asuna Sí o no Sí o no Sí, sí, sí Efectivamente Uno de los escritores Si no el más importante del siglo XX Seguro Eh De literatura hispánica Sí, sí De los más grandes De los últimos 100 años seguro Muy bien, ves Acabamos este podcast Con un rinconcito cultural Que Siempre, siempre va bien Siempre va bien Pero para acabar Así es verdad Uh Que encima Es que tarde está en todo Es que tarde encima Ya te preparamos Como te sacas Un poco de la mano Te vamos a hacer un regalo Te vamos a hacer un regalo Sí Pero Solo si Le das un consejo A nuestra gente Que te está viendo a ti Realmente Un consejo Que darías aquí a alguien Un consejo para la vida Esta es dura Porque es muy difícil Dar uno original No caer En el tópico Que es cierto De Eh Que si también lo crees Adelante Yo para inspirar aquí O para Para Ayudar un poco Siempre digo Básate en tu experiencia Y en lo que hayas aprendido Que te haya servido De verdad Sí Mira voy a tirar por otra frase De otro autor Eh Clásico De español Creo que es español Eh Si os dan papel pautado Escribid por el otro lado ¿De quién? De Juan Ramón Jiménez Sí creo que es español Muy buena frase ¿La has pillado tú? Te la vengo a explicar Explícamela Por favor Hazme Hazme un dibujo Luego cuando acabe Es un tío muy visual Luego te la explico No pero Es muy visual la frase Es muy visual Te dan el papel Pautado De cómo tienes que hacer las cosas No todo tiene que ser Como te digan Que tienes que hacerlo Escribe por el otro lado Mira Piqué Se lo ha tomado al pie de la letra Top Tío Gracias.